El cerebro está compuesto por materia gris y blanca que contiene millones de células nerviosas. Estas células nerviosas o neuronas se comunican a través de la liberación de unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Una vez estimulada, la neurona libera un neurotransmisor que cruza un espacio llamado sinapsis y que después se une a un receptor situado en otra neurona transmitiendo así una señal. La enfermedad de Parkinson es referencia a James Parkinson, el doctor que la describió por primera vez en 1817. Es una degeneración del área del encéfalo y responsable de los movimientos musculares. En concreto, de las neuronas pigmentadas localizadas en la sustancia negra en el cerebro medio. La destrucción de estas neuronas da lugar a una disminución de la disponibilidad de dopamina, que es un tipo de neurotransmisor. Como resultado, los nervios de esta zona no pueden enviar su señal a otros nervios para dirigir movimientos corporales específicos. El resultado son temblores corporales, lentitud de movimiento, rigidez y problema de equilibrio. Se desconoce la causa de la enfermedad de Parkinson, pero varios factores parecen influir, como los cambios genéticos específicos o la exposición a ciertas toxinas y factores ambientales que pueden aumentar el riesgo de tener esa enfermedad. Ocurren varios cambios en el interior del cerebro. Como ya hemos visto, en la enfermedad de Parkinson se degeneran las neuronas de una zona de los ganglios basales, que son agrupaciones de neuronas que incluyen los siguientes. Núcleo caudado, que es una estructura en forma de C que se estrecha en una cola delgada. Y putamen, tenemos también globo pálido situado al lado del putamen, núcleo subtalámico y sustancia negra. Los ganglios basales ayudan a iniciar y suavizar los movimientos musculares, suprimir los movimientos involuntarios y coordinar los cambios de postura. Entonces, como consecuencia de su degeneración, no pueden controlar los movimientos musculares como lo hacen normalmente. En los signos y síntomas de esa enfermedad pueden incluir los siguientes. Temblores, movimientos lentos y cambios en el habla. Actualmente, el diagnóstico de Parkinson se realiza mediante la observación de los síntomas del paciente y la neuroimagen como método secundario para realizar un diagnóstico más preciso. Los criterios más utilizados actualmente son los propuestos por la UK Parkinson's Disease Society Brain Bank, unos criterios extensos pero que se fundamentan en la presencia de un parkinsonismo, la exclusión de otras causas justificantes, generalmente descartadas por los antecedentes del paciente y el examen físico neurológico, o la existencia de datos característicos de la enfermedad de Parkinson que apoyen este diagnóstico. Las neuroimágenes son herramientas cada vez más utilizadas en pacientes con enfermedad de Parkinson. En la actualidad existen diversas técnicas de resonancia magnética y en particular de imágenes moleculares que permiten conocer en vivo los mecanismos fisiopatológicos responsables del proceso neurodegenerativo. En el caso de la resonancia magnética, la región cerebral más afectada por la enfermedad de Parkinson es la sustancia nigra pars compacta. La limitación del uso de la resonancia magnética es la falta de adecuado contraste para identificar las estructuras afectadas por la enfermedad. Se limita a detectar la presencia de lesiones estructurales que causen o contribuyen al parkinsonismo y a diferenciar los diferentes tipos de parkinsonismo. En cambio, las imágenes moleculares nos permiten detectar la integridad de la vía nigroestriatal y la distribución y concentración de enzimas, transportadores y receptores. Los tratamientos actualmente disponibles tienen un efecto estrictamente sintomático. El tratamiento de los síntomas debe estar adaptado al tiempo de evolución, fase de la enfermedad, al tipo de sintomatología presente y la discapacidad que conlleva, motora o no motora. Inicialmente, el tratamiento con fármacos puede mejorar la situación del paciente. Sin embargo, esta mejoría suele ser temporal y a los pocos meses se requiere un enfoque terapéutico distinto con lo que llamamos terapias avanzadas. En la actualidad, existen dos tipos de tratamiento quirúrgico para la enfermedad de parkinson, la cirugía funcional y las técnicas de restauración neuronal. La primera consiste en la eliminación o la estimulación de núcleos cerebrales, mientras que la segunda consiste en corregir el defecto bioquímico inicial de la enfermedad de parkinson, es decir, la pérdida de dopamina, añadiendo células dopaminérgicas o promoviendo la supervivencia de las células remanentes. A lo largo de los años, se han llevado a cabo numerosas investigaciones para comprender mejor la enfermedad de parkinson y desarrollar tratamientos efectivos para compartirla. A continuación, se presentan algunos de los avances más significativos en la investigación sobre esta enfermedad. La terapia génica es una técnica que implica la introducción de material genético en células del cuerpo con el objetivo de tratar enfermedades. En el caso de la enfermedad de parkinson, se ha investigado la terapia génica como un posible enfoque para restaurar la función de las células nerviosas dañadas en el cerebro que producen dopamina, un neurotransmisor que juega un papel importante en el control del movimiento. Entonces, esta técnica se basa en suministrar los genes que producen este neurotransmisor. La terapia génica puede ofrecer la posibilidad de reducir la necesidad de medicación crónica para el manejo de los síntomas del parkinson, lo que podría mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir la carga de tratamiento. A diferencia de la medicación, cuyos efectos pueden tener una duración limitada, la estimulación cerebral profunda puede tener un efecto terapéutico sostenido a lo largo del día, lo que puede mejorar la estabilidad de los síntomas motores a lo largo del tiempo. La estimulación cerebral profunda es una técnica neurocirugía que consiste en implantar eléctrodos en regiones específicas del cerebro y luego estimular estas áreas con corrientes eléctricas de baja intensidad para modular la actividad neuronal y aliviar los síntomas motores de la enfermedad del parkinson. Como ya se ha comentado anteriormente, la enfermedad de parkinson es una enfermedad neurológica degenerativa asociada a rigidez muscular, dificultades para andar y mucho más. El problema principal es la dificultad progresiva del enfermo para llevar una vida cotidiana autónoma, haciéndose dependiente de un cuidador, incluso para las actividades más básicas de la vida cotidiana. Se trata, por tanto, de un problema eminentemente social, aunque tenga también una indiscutible dimensión psicológica que impacta en la sociabilidad del sujeto y en su rol social. Frente a todas estas repercusiones, la psicología dispone de numerosos recursos que favorecen la adecuada adaptación del paciente y sus familiares a esta nueva situación, contribuyendo a preservar lo máximo posible la funcionalidad del paciente y el bienestar psicológico del enfermo y de sus familiares. De estos recursos podemos destacar la neuropsicología, que es una rama de la psicología encargada de las funciones de evaluación, tratamiento y rehabilitación de enfermedades de índole neurológico. Tenemos también la terapia de aceptación y compromiso. Esta se basa principalmente en avanzar hacia objetivos personalmente valiosos, aceptando ciertos estados emocionales valorados como negativos, sin tratar de eliminarlos. Se ha asociado un mayor riesgo de enfermedad de Parkinson con la exposición a pesticidas, el sobrepeso, el consumo de productos lácteos, los antecedentes de melanoma y las lesiones cerebrales traumáticas, mientras que se ha informado de una reducción de riesgo en asociación con el tabaquismo, el consumo de cafeína y alcohol, las concentraciones estéricas más elevadas de ácido úrico, la actividad física y el uso de ibuprofeno y otros medicamentos comunes. En este momento, sin embargo, la única intervención que parece justificable para la prevención primaria de la enfermedad de Parkinson es la promoción de la actividad física, que probablemente sea beneficiosa para la prevención de varias enfermedades crónicas. Al final, la enfermedad de Parkinson representa un gran reto clínico, ya que es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes. Afecta principalmente a una población de individuos que envejecen, un grupo que está creciendo rápidamente en el mundo y carece de medios terapéuticos para influir en la inexorable pérdida de inervación dopaminergica. ¡Suscríbete al canal!